Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo. También muchísimas gracias a todos los que estáis dando like, a todos los que estáis comentando, a todos los que estáis compartiendo el contenido y a todos, absolutamente todos los que estáis en el directo. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme, el directo de Halloween fue tan, tan, tan bonito. Chicos, chicas, que es que os lo juro, me da todo el calorcito en el corazón, me llenáis la patata. No, muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí, por participar, por estar a tope, por siempre estar conmigo, por ser tan amables, comprensivos, por dar esa sensación tan cálida y tan de unión que tiene esta comunidad y que me encanta, de verdad. Y hoy os traigo el calendario de directos del mes de noviembre. A ver, chicas, cogemos la agenda, lápiz y papel, que voy a ir diciendo los directos que tenemos, que luego me decís, me lo he perdido, me lo he perdido, que no se me pierda nadie en los directos, ¿vale? Está prohibidísimo perderse los directos, hay que estar aquí a fuegote, ni que sea para saludar y decirme, sí, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, estoy bien, estoy mal. Para que yo sepa que estáis todas, que estáis aquí y que estáis por mí, veniros al directo. Empezamos mañana miércoles, día 3, ¿vale? Sí, 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 voy a empezar así a tope. ¿Tenéis papel y boli? Venga, pam, 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 vamos allá. Día 3, miércoles, un speak the truth, un di la verdad, para que no pueda mentir, ¿vale? Para que tenga un momento en el que no pueda mentir, que os tenga que decir la verdad, ¿vale? El speak the truth, porque si andamos sinceras, estamos hartas de dar vueltas alrededor de sus mentiras. Esto es así, o sea, hay mucha hartura ya, estamos muy hartas. Que sí, sí, que si no, que si mira, que si oye, que bueno, que no, que no sé qué, que tal, que cual, que si hago esto, que si hago aquello, que si no sé qué, no, basta. Día 3 me vas a decir la verdad. Día 3, miércoles, di la verdad. El viernes 5 empezamos fuerte, porque el viernes 5 vamos a hacer directo de encuentros astrales, ¿vale? O sea, empezamos el mes casi con los encuentros astrales, ¿vale? Es viernes, vamos a darlo todo, chicas. Va a haber encuentros astrales, lectura de llama, vamos a darle caña, vamos a darle fuego, ¿vale? Así que, este viernes, directo astral. El miércoles 10, un sígueme chico, ¿vale? Para que sea él, el que venga a nuestros pies. No tengamos que llamarle, no tengamos que tal, sea él el que nos venga a buscar. Para que nos busque, para que nos persiga, para que nos llame, para que nos diga, para que sea él, el que mueva su culazo pesado. ¿Cuánto? Sígueme chico, ¿vale? Para poder tirar de él. Miércoles día 10, ¿vale? Y el viernes día 12, directo de abrecaminos, ¿vale? Viernes día 12, directo abrecaminos. Además, os comento, solo va a haber un directo abrecaminos, ¿vale? Solo uno. Y de hecho, por lo que estoy viendo, no hay nada parecido en todo el mes. ¿Vale? Así que prepararé cañita para hacer el directo abrecaminos. Apuntadlo, subrayadlo y remarcarlo. Día 12, viernes. Abrecaminos con las velas dobles que tanto os gustan, ¿vale? Con las velas bifásicas, blancas y negras, para hacer un poquito de limpieza. Y además, el abrecaminos. ¿Ok? Vale. Y el lunes 15, café con Sil. Prepararos, chicas, las preguntas. Comentadme lo que queráis comentar. Si no, ya os comentaré yo cositas. No pasa nada, ¿vale? Pero igualmente, si queréis preguntarme algo, queréis saber algo, queréis cotillear de mi vida, porque también está bien el hecho de cotillear de mi vida, ¿vale? Yo sabéis que soy una persona que está súper abierta al cotilleo, pues comentadme, ¿vale? Esto es lunes, día 15. Miércoles, día 17, dulces como la miel. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Para lo que dice el ritual, para que estén dulces como la miel. ¿Vale? Es un poco complejo este ritual, ¿vale? Estoy mirando a ver en qué superchat lo pongo, así que tendréis que estar muy atentas al vídeo de aviso, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que es muy, muy complejo. Es un ritual, es un endulzamiento, creo que el más difícil que tengo, ¿vale? Y para hacerlo para bastantes personas, es un trabajazo que va a tener que ser martes todo el día y miércoles todo el día. Entonces, no sé por dónde tal, ya sabéis que a mí me gusta poner que todos los rituales sean superchat amarillo, ¿vale? Lo sabéis. Por lo general mis rituales son superchat amarillo, quitando los encuentros astrales, que son superchat naranja, ¿vale? Casi siempre circulo por ahí, ¿ok? Pero, como no estoy segura, avisaré, ¿vale? Avisaré de qué superchat es. Y, como no estaba segura de si voy a tener que ponerlo en amarillo o en naranja el mega endulzamiento, ¿vale? El viernes 18 será directo gratuito. Me he adelantado a mi yo del futuro, ¿vale? Y por si acaso, por si acaso, he puesto que el viernes 18 sea directo gratuito, ¿vale? Tanto si el miércoles en el dulces como la miel tenemos superchat naranja o superchat amarillo, el viernes, pase lo que pase, será directo totalmente gratuito. Chicas, full gratis. Así que, apuntado, remarcado, subrayado, coger el calendario de gatos, ¿vale? Y poner viernes 18, directo, gratuito. Y del viernes 18 directamente pasamos al miércoles 24, que tenemos la llamada de éxitos. La llamada de éxitos es una llamada general a todos los éxitos que van a venir a partir de ese momento. ¿Vale? Os va a encantar este, os lo digo ya, os va a encantar este ritual. Es precioso. A mí me flipa muchísimo, ¿vale? Me encanta porque haces una llamada super bonita. Tiene una oración también super bonita. Sé que os gustó mucho la oración de Halloween. Así que me parece muy interesante mezclar la oración que tiene éste con el propio ritual. Es precioso. Así que, chicos, chicas, ya os lo digo. Llamada al éxito. Miércoles 24. Os digo que el viernes 26 tenemos directo brujo, ¿vale? Viernes 26, directo brujo. Y sábado 27, directo de cumpleaños, chicas. Os dije que en mi cumpleaños partíamos la pana, os dije que en mi cumpleaños lo íbamos a reventar. Os avisé, os lo dije. A nadie le pilla por sorpresa, ¿vale? Y el sábado 27, cumpleaños. El viernes 26, directo brujo, con una de las mancias que no estáis acostumbradas a ver. Y para finalizar el mes, que pensabais que este era el último que finalizaba con el cumpleaños. Hubiera sido muy bonito, pero... Para finalizar el mes, el día 29, lunes, tendréis algo especial. ¿Vale? No digo que es silence totalmente, solo diré que es gratuito totalmente. Y tendréis algo especial. ¿Ok? A ver, repetimos rapidísimamente, recapitulamos. Miércoles 3, di la verdad. Viernes 5, directo astral. Miércoles 10, sígame chico. Viernes 12, abre caminos. Lunes 15, café con Sil. Miércoles 17, dulces como la miel. Viernes 18, gratuito. Miércoles 24, llamada al éxito. Viernes 26, directo brujo. Sábado 27, cumpleaños de Sil. Y el lunes 29, sorpresa. ¿Vale? Recordad que siempre lo hacemos a las 12 de la noche. Hora española. Ha cambiado la hora en España. ¿Vale? Sí, nos han vuelto a cambiar la hora. Así que tendréis que estar un poquito pendientes. Este vídeo se va a subir a las 3 de la tarde. Hora española. Os lo digo para que os hagáis más o menos una idea. ¿Ok? Pues chicos, chicas. Os mando un super beso. Un mega abrazo. Y aquí tenéis el vídeo de directos de Silvana. Espero veros a todos este mes de noviembre a tope. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!